lo que me acaba de mandar producción un aplauso para producción hombre es una vaina seria el equipo de los mequetrefe ya vaya de aquí hombre ok bien a ver a ver a ver ok bien señor Anel Balletero y público mequetrefe en general producción escuchando nuestras plegarias ha hecho y nos ha traído para ustedes todas las mascotas del mundial hombre muy bien así que muchas gracias vamos a ver y al final quien es la mejor mascota vamos a hablar a usted le gustó la nueva mascota led la hip la hip a mí no yo no me escondo yo no voy a ni al mundial ni voy a ver esa mascota pero para mí honestamente algo que es bien difícil es la mascota para mí más fea e inentendible creo que yo pensaba que la de Corea Japón nadie le quitaba el título usted tiene la mascota más fea voy a verla voy a verla y la que más le recuerda yo como digo pique o pique pique para mí es mi mascota también recuerdo mucho a naranjín no sé si llamaba naranjín pero era naranja pero ahí vamos pero ya usted sabe también señor Anel Balletero que tiene que descargar la aplicación número uno del fútbol señor Anel Juan Fútbol toda la información de Catata del mundial incluso partidos en vivo de muchas ligas la puede ver en Juan Fútbol te dejamos un enlace en la descripción para que descargue la mejor aplicación Juan Fútbol encuentra de todo lo que necesita saber vamos a hablar vamos a hablar de mascotas señor Anel Balletero todas las mascotas del mundial y ustedes van a escoger cuál les gusta más gracias a la producción de los Mequetrefe del Deporte ok el relato de la mascota ahí voy a hacer un huevo con ustedes señores voy a hacer un huevo con ustedes vamos a poner la mascota yo creo que de una vez me vayan chateando quién quedó campeón del mundo de una vez 1966 esta fue la mascota Willy me vuelan Willy Willy mundial de 66 que parece que se jugó Inglaterra parece no ahí que Inglaterra que es el único título pero muy bien ah bueno ahí está buen detalle buen detalle Luis Anel es de la playera Alberto Carrasquilla o solo te gustó el diseño este fue un regalo Mequetrefe para que sepa y yo también tengo uno este fue un regalo ahí tienes el suéter bájate el show es mío ¿por qué haces eso? el show es mío la pregunta fue para mí mañana te pones tu suéter y ya hermano ok este fue un regalo Mequetrefe de nuestro gran amigo conocido aquí de este canal Xavier Hastings que vive allá en Houston y un día o una época había una panamá de hecho estaba por aquí en estos días no sé si ya se habrá regresado por Estados Unidos y no trajo un obsequio ahí una gorrita y un par de suéter uno para cada uno ahí gracias 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 ahí está Houston Dynamo Inglaterra y el campeón evidentemente fue Inglaterra un león era la primera mascota no había que seguirle tanto pero hasta ahora esta del 66 le va ganando a Lipe a la Jeep le va ganando a la Jeep le ha puesto como cuatro nombres ay Dios mío bien estamos con la mascota señores ya me tiraron el campeón tírenme el campeón de la mascota al 66 dígame contra quién fue la final no claro a quién le ganó Inglaterra esa final porque ya le dio la pinta a quién cocinaron a pata en esa muy bien siguiente mundial señores 1970 y honestamente no me acordaba de él Juanito el charro el charro mexicano no me acordaba para los expertos y los videos que yo he visto se dicen que fue el mejor mundial porque jugó el mejor equipo o sea ahí estaba Brasil del 70 claro ajá en su plenitud entonces se llama Juanito quién quedó campeón en Brasil del 70 y contra quién ahí me lo escriben en los chat y quién era el portero del equipo campeón eso todo eso todo eso para que la gente está fácil para que la gente tire fútbol pasamos al 74 tip y tap tip y tap el primer dúo tip and tap esto parece en alemanes tip and tap ok en el mundial del 78 en el mundial del 74 quién quedó campeón en el mundial del 74 y quién fue el máximo goleador de ese mundial está fácil también ok mundial del 74 yo creo que están tan como lento yo estoy muy rápido yo no veo respondiéndome cosas ahí está Nachi dice clarito que ganó Alemania muy bien contra quién le ganó Alemania ok dice Alemania le ganó a la naranja mecánica que se dice que fue la mejor final del mundial ahí está la gente está clarito siguiente mascota y yo tengo que otra vez sincerarme con lo que trefe no lo conocía gauchito dice que a Juanito le faltó un par de cerveza y la pitola pero se come bastante taco si se le metía ese de futbolita tiene nada más el uniforme y el balón si quiero que se va que rompiendo esquema en el 70 México rompiendo esquema en el 78 gauchito gauchito quién quedó campeón ahí está el 78 Holanda de Kempe a quién le ganó a Holanda porque en ese tiempo era Holanda ahora es Países Bajos y se dice que fue un mundial que ganó con trampa dice la gente yo no estaba ahí yo no había nacido y Álvaro Neum fue y cae con el detalle que gauchito tenía un selfie stick andaban adelantados los tiempos tenía un selfie stick la acaba de votar Anel esto es rápido porque no hay tiempo no hay tiempo para más ganador de este primero yo me voy con Juanito porque me ha hecho sonreír una referencia de fútbol y una referencia a los tacos mexicanos señor Anel Balletero así que yo me voy con Juanito yo me voy con los nuestros Juanito y Gauchito por el selfie muy bien eso parece como un atizador para hacer la carne soy experto en la carne y la vaina seguimos recorriendo las mascotas señores y poco a poco nos vamos dando cuenta de cuál es la mejor mascota que al final usted va a decir en el chat que tiene en la mano Gauchito y sale ya hemos hecho que tenía Gauchito eso fue en el 78 bien sigue el siguiente mundial quien quedó campeón señores quien quedó campeón en el mundial del 1982 donde se jugó en España y ahí está Naranguito al final si se llamaba Naranguito Naranguito tengo recuerdo de mi infancia de Naranguito si recuerdo una calcomanía por ahí si recuerdo a Naranguito que dice campeón Brasil a quien le ganó a quien le ganó Brasil Naranguito ahí es una naranja ahí estaba el precio es Rossi 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 Paolo Paolo Rossi Paolo Rossi Paolo Rossi ok ay señora Rebeca usted está en el 78 pero bueno muy bien muy bien si lo ganó y lo ganó Italia muy bien Italia si Brasil no Italia como si se paró si tenía rato que no ganaba hasta el 94 ya te tiré una pista si Paolo Rossi dice España 82 dice empate de Honduras y goleada 10 a 1 a El Salvador no sé si es una referencia histórica de nuestra Coca-Caf o te estás burlando hondureño no sé pero igual aprovechamos la información ahí está el mafioso Paolo Rossi tú sabes la historia que lo sacaron de la cárcel para ahogar el mundial lo sacaron salga de la cárcel vaya a ahogar el mundial muy bien ahí está en 1986 y yo doy el fuerte aplauso porque es la mascota que yo más quiero piqué o pique ¿por qué? porque es mi recuerdo del fútbol o sea yo en el 86 ya yo tenía una noción de lo que era el fútbol ya yo veía fútbol estaba chiquito me emocioné y me acuerdo del himno incluso México 86 México 86 el mundo entero en un balón México ¿qué te parece? bien ese es mi recuerdo futbolístico ay me menos recordaba la mascota de Italia 90 esa es mi primera mascota con uso de conciencia oye oye esto está feo Anel ¿cómo? eso está feo la mascota del 90 eso está feo ¿eso qué es? un espagueti ¿ah? eso es una caja de pizza ¿eso qué? dice cuarta dosis cuarta dosis cuarta dosis si el mejor mundial del 86 si no recuerdo muchas cosas pero si recuerdo que yo estaba niño y mi papá me llevaba el mundial en la inglesa de la mascota del 90 yo como en kinder primer grado una vaina así por ahí yo lo vi en un hangar de damnificado recién bombardeado Panamá por el ejército de Estados Unidos nadie suspendió Estados Unidos por tirarnos bomba al chorrillo y yo ese mundial lo tuve que ver en un hangar damnificado rodeado de soldados norteamericanos porque mi casa la destruyeron a punta de bombazo la tuya también y finalmente después de 31 años y pico decretaron el día de la nación en Panamá ayer fue eso ayer hasta ayer se decretó día de la nación por un evento del 89 cuando no atacaron donde murieron muchos panameños 31 32 años y norteamericanos también pero bueno Italia 90 la tengo clarita ese mundial Italia 90 la tengo clara era el mundial donde Maradona venía a hacer estrago perdió el primer partido con Camerún recuerdo yo vi el partido inaugural sentado ya que yo sabía que era perder y ganar y yo sé que lo perdió Camerún si no me equivoco ganó Camerún el partido inaugural y la final 1 a 0 que la ganó Alemania entonces vivía en Barras una casa de madera todavía no podíamos regresar al chorrillo después de la invasión ahí está mucha gente dice 33 años ni olvido ni perdón la invasión gringa claro y nadie le metió una suspensión por ese abuso mira oye no sabía que había tanto chorrilleros me he vivido olvidar Ricardo Cóniga saludo mi hermano un día un día le voy a echar la historia de tanto lo que pasaba con lo que tuvimos que vivir Roger Millas lo vacunó yo me acuerdo del equipo de la selección Colombia malita esa malita ellos iban a ser campeones del mundo en el siguiente mundial y le fue igual que la del 90 pero la esperanza venía de Colombia la historia de Colombia tampoco no es tan vieja claro era su primer mundial por cierto Italia 90 recuerdo a Gabelo Conejo fuerte el aplauso a Costa Rica hombre fuerte el aplauso a Costa Rica que pasaron hasta de ronda creo que a él le tocó como Escocia ya yo tenía como que como 8 años en Italia 90 vago recuerdo para tener detalles mira que me acuerdo de Costa Rica era su primer mundial y de Gabelo Conejo mejor que Keylor Nava yo me acuerdo es de Walter Senga y de Salvatore Totò Equilacci pero porque Italia siempre he leído a Italia entonces si tengo mucho más recuerdo de Italia que de otros de otras selecciones ese fue el mundial que dicen que condenó a Maradona ajá por la arena del agua el agua no no lo del agua fue en el 86 en el 90 acuérdate que el señor Maradona gana en Nápoles ok y la semifinal era Argentina Italia Italia y dicen los organizadores mandemos eso para Nápoles dice Maradona es mi casa es mi jardín pero los italianos dicen te amamos y todo pero con el fútbol no te metas Italia primero y dice de que le dolió tanto dicen eso lo que dicen no yo no estaba ahí yo estaba pelé tenía 8 años yo después entendí que dicen de que dolió tanto que dice que de ahí comenzaron a sacar la vida nocturna de Maradona en las calles de Nápoles que ellos conocían lo que hacía Maradona claro ellos conocían lo que hacían todo era un silencio porque jugaba a su favor si parqueaba bastante con Doña Blanca entonces eso es lo que decía aquí por ahí se comenzaron a filtrar información y de ahí nació una persecución al gran ídolo del fútbol Diego Armando Maradona porque puede ser lo que todo pero yo puedo hablar por lo que hizo en la cancha eso es ya la vaina moral es otra tribuna que yo no soy experto y no puedo buscar bien después importante lo que pasa señores striker es el mundial que se dice que cambió todo el mundial donde entró el billete porque entró Estados Unidos y usted señor Anel Balletero no me venga a tirar otra vez cuento que no tiene memoria es el mundial donde salió la primera cuña de Nike cuando yo tiré cuentos que no tenía memoria si te dije que Italia 90 ya tenía uso de conciencia y de razón estás loco que te pasa ok le estás dando like estamos compartiendo un poco en el 94 recuerda la cuña yo sumo Nike el mundial de 94 porque ahí salió el primer comercial de jugadores de Nike con Ronaldo y que el principal era en realidad el hombre del match que se me olvidó el nombre Cristiano no 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 que nunca gol mundial por cierto Eric Cantona ese comercial y ya veía como los árbitros se podían poner de colores que más recuerda ese mundial señor Anel Brasil contra Camerún y codazo a Tabaré Ramos de Leonardo ahora distinguido en el PSG claro Bebeto Bebeto la clásica celebración Roberto Baggio tremenda tremenda mundial su hijo Roberto Baggio terminó mal punto al penal Franco Baresi Franco Baresi bueno Ray Ray tú en ese equipo pero Ray te voy a decir todo porque aquí yo soñaba con ser futbolista o sea este lapso yo comía demasiado fútbol y recuerdo cosas claritas ahora come muchas hamburguesas ahora come muchas hamburguesas ya no come tanto fútbol tú sabes que recuerdo de Ray porque es curioso y ahí aprendí algo Brasil iba con un equipo B a la eliminatoria mira sí sí Brasil iba a la eliminatoria con un equipo B y ese equipo B de la eliminatoria de Brasil de Brasil estaba bien me estoy corriendo ese equipo B la eliminatoria de Brasil a Brasil le fue terrible claro y acabándose la eliminatoria dice Brasil se van y vinieron los monstruos vino los Ronaldo Romario y todo y enderezaron la eliminatoria y se decía que Brasil bueno Ronaldo no Ronaldo 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 aplaudía Romario 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 fue al mundial pero para aplaudir sí algo más de ese mundial simplemente y aquí para coger a hablar y hablo del señor Escobar aquí está claro la muerte del colombiano Escobar después de ese error porque esa eliminatoria Brasil la jugó mal claro pero Colombia Colombia jugaba como el Niupi y se tenía mucha esperanza a pesar de que su primer o me corrige sus primeros mundiales fueron muy recientes entonces fue el 86 o el 90 el primer mundial de Colombia pero en el 94 jugaban bonitos agarraron y se recuerda el 5 a 0 que le metieron a Argentina en Argentina con el Tren Valencia y demás claro Tren Valencia Freddy Rincón Autofrilla entonces la expectativa de ese mundial de 94 era muy grande con Colombia y evidentemente le tocó con Estados Unidos casualmente y un error de Escobar y se dice que por eso lo mataron y eso trascendió en el fútbol Iván René qué equipazo tenía mundial que viví muy importante este es de 94 Holanda Branco metió el gol claro Volanda muy bien oye recordándolo recordándolo ese gol de Branco fue el que Roberto Carlos se quitó sí 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 hizo así se pasó por detrás cierto fue ese no Davor Zucker dije Roberto Carlos no era Roberto Carlos no Romario el que se hizo el que el que se hizo el Bajinho Roberto Carlos no estaba ni en ese equipo a ver no le cabe no le cabe era Branco si estaba sí estaba Branco 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 le metió un calcadazo Roberto Carlos fue Romario no sé quién fue que se quitó Davor Zucker no me suena Zucker porque yo creo que ni existía yo creo que ni existía Croacia Davor Zucker sí sí creo que Zucker fue en 98 en el 94 difícil ser campeón goleador Tomás Brolin jugaba en Suecia jugaba Romario o sea tan difícil que ese fue el de Zucker creo que el de Zucker fue el del 98 porque creo que Croacia ni existía era Yugolavia todavía era era Yugolavia en el 94 Zucker fue en el 98 donde jugaba Francia vamos a resolver esto papa tranquilo Davor Zucker 7 goles en el 94 Davor Zucker 7 goles con Croacia Davor Zucker hermano Cristian Bieri que fue segundo Gabriel Omar Batituta empatado con Cristian Bieri en el 98 en el 98 es que yo puse yo puse yo puse yo puse el país el año más puse 98 yo mismo puse 98 ah dice Olex Salenko oye le metió 5 a uno a los Camerún a Camerún a Camerún sí 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 Olex Salenko y Risto estoico quedaron empatado en ese mundial en el 94 sí Davor Zucker sí tienes toda la razón fue en el 98 es que era curioso porque el país era nuevo cuando fue que el país era nuevo Gary Lineker fue en el 86 en el 90 el que yo acabo de mencionar hace un momento Salvatore Toto Esquilacci sí 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 todos con 6 goles todos con 6 goles Lineker Olineker Hagi Salvatore Esquilacci Olex Salenko y Risto Estoico Hagi 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 qué mundial de 94 Hagi sí Radio Show estoy tirando cinta eliminar estos eliminaron a México Rumanía del 94 estaba Hagi y en Bulgaria estaba Stoico y estaba Lechov estaban eso llegaron hasta semifinales sí 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 ahí estaba Bulgaria eliminar ok 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 muy bien muy bien y evidentemente en el 94 esa es esa hubiera en Álvaro Newface donde en sacando a la enfermera a Maradona momento histórico sí viste pero tú sabes qué pasó con México Seón yo recuerdo que iba a México los penicanos creo que votaron todos los penales en la memoria y creo que Jorge Campos estaba ahí y atajó un par pero ahí estaba Rumanía con Radio Show Hagi pero obviamente Bulgaria de Lechov Lechov así que bueno un buen equipo oye me ha recordado muy bien señores gracias gracias hoy aquí ustedes saben suscríbanse denle like hoy recordando la mascota de mundiales y hemos tirado cinta de lo que no hay que preparado a lo que recordamos en el mundial esto salió de aquí mismo sí 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 si Campos atajó el primero viste yo me acuerdo ¿qué es eso para Riggis? ¿qué es eso para Riggis? ¿qué es eso para Riggis? ¿entra para Riggis? ¿entra? ¿estás aquí? ¿dónde? no Rigo no Rigo que no estás aquí le mandaste otro enlace oye lo mandé lo mandé a Noruega donde yo mandé a Rigo dame un segundo Rigo aquí no porque aquí no estás tú debes estar en otro podcast cuidado que aparecen de Yajiro debe estar por allá Rigo ¿dónde te mandé? mi hermano espérate es este papi este este venga venga oye qué bonito era cuando yo era niño loco yo yo cuando era niño mira que me gustaba el fútbol y estoy recordando mis falsos ok hasta ahora creo que la peor mascota no va a ser creo que la Italia 90 se la va a llevar por por bastante la Italia 90 no tiene ni son ni ton a ver ahora sí ahora sí papá ¿en qué época estabas? yo lo estoy viendo te hace rato estoy soltando todos los nombres hace rato te estoy gritando que es Rumanía te dicen que 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 este su querer es del 98 no del 94 y no me escucha no sabía por dónde decirle no se nos aquí no ha aparecido tú estabas en otro Ponga estoy hace rato estoy hace rato perdón a Leviet le voy a pedir perdón a quien ya la has cambiado ya la has cambiado como cinco veces el nombre 72 veces y media hora compa creo que no es la mascota hasta ahorita la 90 y aparece pero ese según ese según tú que huevo es que todas las opiniones son según yo señora por eso te pregunté a ti y tú dices yo tengo que ver yo tengo que recordar que no sé qué no de la mascota del mundial eso fue otra pregunta eso fue otra vaina tú estabas hablando de mi candidato tú me clases la pregunta del que yo pensaba que podía ganar el mundial con la mascota bueno seguimos con el recorrido mundialista señor Rigo del 8 aquí está entonces Fotix el pájaro loco no hicieron mucha creatividad pero tú viste en Francia ¿no? pero sabes por qué es ¿no? no venga porque está el gallo exacto el gallo y aparte de eso y aparte de eso tiene que ver con el France el France así exacto así que por eso tienen esa esa similitud no le metieron mucha mente pero bueno fue algo más representativo lo que era el gallo pero con algo de caricatura y también tiene que ver con el símbolo del France ¿qué recuerda Rigo y la gente del mundial del 98? yo voy a decir algo dice que ese mundial igual que el del 78 mira que el 8 es el de la vaina el del 98 también se ganó con trampa eso me dicen ¿por qué? eso me dicen dicen de que a Brasil algo pasó algo pasó con Ronaldo que se fue le dio por la mitad se caliguieron el agua sí oye pero pero estos son re incidentes porque Argentina también en el 90 le dio también agua y se fue a Branco sí sí no 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 ¿qué recuerdan de ese mundial del 98? dicen que ahí hubo un poquito de trampa porque ese Brasil iba con todo era el Brasil del Ronaldo sí era su equipo de donde dieron por fuera a Romario de esta selección con lágrima y todo lo dieron por fuera creo que era para Ferreira es lo que recuerdo porque se pasaba bailando en Barcelona y en Valencia por eso por eso es que lo dejaron por fuera cerraba los bares ¿qué recuerda Rigo y Anel mientras voy poniendo algún mensaje que van recordando de este mundial? Chusto 98 yo me acuerdo estaba en el colegio y me acuerdo que me metía yo en la oficina de su dirección a ver los partidos a ver los partidos de fútbol y me acuerdo lo de Zuccar creo que ese fue el mundial que jugó Argentina con Inglaterra que fue ese fue ¿no? sí, sí, sí cuando estamos riendo de ese mensaje cuando nomás prendía la luz y cerraba y dejaba la puerta cerrada no salía dejaba la puerta cerrada y nomás prendía la luz de que vaya adentro tira su recuerdo del mundial 98 señores sigue a Rigo cuando camponeaba al subdirector te sigo escuchando no, no a la subdirectora subdirectora oye que era muy muy futbolera la subdirectora que para descanse pero verá que sí y bueno la Borzucar que fue el mejor del mundial en ese con lo que creo que fue el máximo goleador se dio mal de Kiyoko sí, sí el máximo goleador de dos fueron siete siete, perdón siete ajá fueron siete y bueno esa final en el Stade de France a la cual tú vas al Stade de France ahora y están todas las camisetas que usó Zidane en ese partido había un museo en el Stade de France del 98 y es muy impresionante porque Francia no pasaba un buen momento y fue el antes y después creo que a raíz de esto Francia cambió mucho en el cambió mucho ganó la Eurocopa después pero lamentablemente se va la primera de cambio creo que en el 2002 así que pero muy buenos recuerdos del 98 creo que fue mi primer mundial en el cual yo disfruté demasiado y la final la final sobre todo que aquí cayó un palo de agua ese 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 final la final de aquí en Panamá fue fue lluvia completa me acuerdo que salimos salimos antes antes de antes de ver la final nos pusimos los amigos a la calle a jugar fútbol antes de ver la final bajo bajo la lluvia cuando se podía jugar bajo la lluvia este fue el mundial donde se dice que Verón también se vendió o fue más adelante eso sí es verdad en Argentina versus Inglaterra el gol de Golden Boy el de Michael Owen un fungolazo un fungolazo me acuerdo que fue media cancha se fue solo y chamón no pudo hacer nada mis amores no pudo hacer nada el mundial de 98 señor Anel bueno un gran equipo de Brasil donde se destapó Ronaldo que en el 94 no vio minutos pero sí en el 98 llegaba como la gran figura del equipo brasileño el fenómeno que años después le pusieron el gordito en ese momento era mejor conocido como el fenómeno gran gran mundial que bueno al final en la final se dice que se enfermó uno o dos un día antes no sé qué amaneció con fiebre el día del partido y aún así jugó dos goles de Zinedine Zidane si el mago ¿recuerdan? no fue fue ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Petit Petit ajá oye Decham Decham que venía a jugar en el Valencia Lilian Turan y el central del Chelsea cuando no se lo dio cuando no se lo dio cuando no se lo dio que nadie lo puso de ZI Lilian Turan de ZI y yo te digo una cosa hablabas de Raí que fue Raí también fue otro compañero de Julio también en el PSG en el PSG así que Julio jugó con grandes estuvo con grandes estrellas Vicente y Sarazú ¿no estaban en ese equipo? sí total sí Vicente y Sarazú Vicente y Sarazú y tenían a un bulto adelante a Dugarri a Dugarri primero juego vaya a dormir con Flipper y que entre en ese equipo no estaban los chavales Titian Rí y y se entresegué 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 a Dugarri ni siquiera era Dugarri o sea el delantero centro de Francia el que entrenó creo que un golpe o ahora sí era Dugarri pero el delantero centro era un tipo como que ni fun ni fa después y vino ya Henry y o sea que era el Giroux que ni fun y fa era como se llamaba el delantero centro de Francia ya te dije Bartés 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 estaba en la isla yendo loco loco Bartés y en el Manchester no hice una cagada en Champions League trecegué claro trecegol Makelele no estaba en el equipo no Makelele fue en el 2006 Makelele no estaba en el equipo 2002 y 2006 no no Anelka tampoco estaba Anelka gracias ahí está Rodrigo Méndez Guibarch 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 ese fue era el delantero centro y lo mandaron a dormir con Flipper y entraron los chiquillos y de ahí vino la dupla de los un enrique venía el cocobolo Fran Lebev Lebev ahí Lebev 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 pero Lebev no era cuadro no era cuadro pero sí sí vio partidos en el tema de la rotación y demás claro porque ahí los centrales eran el campeonato en Blanc y que vio tarjeta roja en ese mundial así que Lebev tuvo que jugar entonces entonces Forsay Vincent Candelado en ese equipo Candelado Candelado ok Forsay entonces aquí lo que están aquí en este podcast ustedes me van a decir que entonces Francia ganó con trampa la final no no eso es lo que dice Forsay lo que dice que yo me van a meter tú lo dijiste tú tú lo dijiste tú lo dijiste tú lo repetiste tú lo repetiste tú se volvió hay ese equipo también jugaba un man que se llamaba que se llama Alain Bogosian no 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 a Zidane no le expulsaron aquí papá no fue en el 2006 fue en el 2006 con Alemania con Italia con Italia en el 2006 con Atraxi de ahí Italia pero ya no estamos adelantando no estamos adelantando bueno bueno vamos Patrick Vieira Patrick Vieira no hacía textular pero es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos y un gran técnico ese es el doble ese es el doble ese es el doble Karen Beu sí Karen Beu era una de las estrellas del equipo pero no hacía no hacía no hacía titular Karen Beu era una de las estrellas del Real Madrid el gran Karen Beu Cristian Karen Beu bien señores me ha encantado muy buen sumacota Karen Beu Cristian Karen Beu vamos a ver no no Karen Beu Karen Beu ahí está vamos al mundial del 2002 que es fácil recordar porque era el mundial de la madrugadera oye desde la madrugada no quiero recordar ese mundial ese mundial no lo quiero recordar la verdad no lo quiero recordar fue muy triste para mí fue muy triste para mí fue muy triste pero bueno como es que usted dice uno se echaba un peo y le metió una chilena chuleta yo estaba en segundo año en la universidad la quítica besó tú no se acuerda algo la quítica besó yo me acuerdo Anel estábamos en la tarde en la universidad en primer año estábamos en la tarde oye no 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 escucha en el primer semestre sí porque ese semestre escucha esto la maldad que no hizo la universidad y yo no sé que usted va a acordar como no me acordaba estábamos en la tarde porque somos dormilones nosotros somos en la tarde en la universidad al segundo semestre que coincide con el mundial algo pasó con el salón y nos mandaron a la mañana y teníamos materia a las 7 de la mañana señores profesora no póngame la F ya algo que voy a decir sobre este muñeco que recuerdo algo nefasto para darle más punta a 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 esto no sé si recuerdan la inauguración que yo me madrugué por ver la inauguración de este mundial y era que todo el mundo tenía una expectativa alta y que cada mascota como que pusieron una mascota en Chiriquí otra la pusieron en Darién y otra la pusieron en Paraguay y estos bichos comenzaron a a caminar los bichos como 5 horas yo viendo a esos bichos caminando y que nada que llegaba que vaina más aburrida recuerdo Corea Japón pero en el fútbol muchas cosas que recuerda Rigo ese mundial eh la la bueno lo malo lo malo que recuerdo de eso fue la corrupción que hubo para el equipo de Corea contra Italia las polémicas contra Italia y contra España sobre todo con España ese gol que no cantó que dice que el centro de Joaquín y que Raúl metió y que al final no lo cantaron porque dice que había salido el balón pero bueno eh y que al final el árbitro ecuatoriano fue el que al final nadie se acuerda de él quedó vetado muy muy de que más recuerdo en el 2002 Franza yéndose en la primera vuelta pero después de haber ganado la Eurocopa porque en el 2000 jugaron la Eurocopa y la ganaron contra Italia si mal no recuerdo y y que otra cosa puedo recordar bueno la final el golazo de Ronaldo aún prácticamente y rival Oliver 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 prácticamente quedó no sabía qué hacer yo creo que que y Oliver ojo y Oliver Mercán habiendo ganado el año anterior la Champions League y ser considerado uno de los mejores porteros ay Pepe este es mercante el señor Pepe es un hombre serio este es mercante tiene que ser mercante Pepe es un hombre serio cada mundial saludos muchachos en el 2002 recuerdo mi segundo divorcio ay mercante este es mercante este es el señor Pepe no creo que algo algo que también que tú comentaste sobre la maldición del campeón eso ahí empezaron los problemas para Francia con el racismo pero es un racismo raro era un racismo a la inversa o al racismo el racismo es racismo no existe racismo a la inversa un racismo poco común que era de negros hacia jugadores blancos en la selección y tenían al profesor al astrólogo como se llama el técnico de Dominique 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 que se estaba más goofy decía que los Scorpion no pueden jugar con los Cáncer porque eran una y ese era un verdadero polvorín esas y recuerdo que Zidane se lesionó en un partido amistoso allá y por eso ya no tenían nada contado con el Zidane y evidentemente fue un peleón y mira que Francia hasta ahora volvió a levantarse cuando hicieron la limpieza cuando echaron a las manzanas es que Francia tiene no es que Francia tiene un problema social muy grande de racismo como tú dices no es a la inversa pero de ambos lados y eso se ha vivido toda la historia Pepe Mercante había que aguanta 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 Turquía Turquía mundial fue Senegal también ese no era el mundial de los Dios de los de la Dios papabubadíu y eso mané no un africano un equipo africano iba a desbaratar el sistema ahí fue donde conocía Senegal si no me equivoco y obviamente Turquía recuerda la hogada de Rivaldo que me dieron un pelotazo como en el estómago y se agarró la cara y se comenzó recuerdo y los partidos todos eran de Marugá empezaba empezaba en la noche tipo 11 una de las mañanas y terminaba yo me acuerdo que yo para ese año yo empecé a trabajar yo empecé a trabajar y me acuerdo que yo trabajaba en una una empresa de productos de comida y queríamos trabajar en la bodega y en la bodega ponían el televisión en la mañana para desayunar antes de entrar a las 8 porque a las 8 era que terminaba el partido casualmente y entrábamos a trabajar entonces llegábamos ese fue el mes que todo el mundo llegó más temprano que lo habitual claro para ver el juego en la oficina para ver el juego en la oficina y después salíamos todo el repartimiento en la oficina fue el primer mundial que se disputó en dos países sí era tan raro para Asia que en la sede los pueblos alrededor ni sabían que habían partido sí fue medio loco todo eso y evidentemente la trampa que le permitían a Corea era una trampa descarada es que las dos fueron a casa de corrupción y al final pagó el menos el más tonto que fue el árbitro ecuatoriano el paisano ah mira dice René López que Brasil igualó el récord de Brasil en 1970 de ganar todos los partidos ah cool dice algo de Cafú había algo de Cafú había dicho de Cafú pero hey qué bonito otra vez de la mascota esta mascota horrible Anel yo creo que aquí no es muy asiática sí exacto es muy asiática así que ya en Asia deben entender qué significaba no Forlán allá lo ve bonito golazo de Forlán dice Álvaro López el golazo de Forlán en el 2002 entonces no el de Forlán no fue en el 2000 ¿cuándo fue el de la mano de Suárez? en el 2006 no 2010 2010 la mano de Suárez fue en el 2010 con la bubucela que hay de y eso y eso fue y eso fue ahí creo que jugó Forlán y hizo un golazo creo que fue ese si te refiero que te refieres a ese creo que es ese el 2002 no me suena que estaba Forlán no sé dice dice que la mascota parecía en Yellow Lock ok gracias la de Seven Eleven y Yellow Lock Seven Eleven entonces pasamos a Alemania ¿quién quedó campeón en Alemania? ¿quién más? yo sé que Alemania quedó el tercero después después el gol en el 2006 quedó campeón en Italia ¿no? sí señor pero después del baile que le pegó Italia a Alemania a las semifinales ese gol del Piero al final y chabolazo ¿verdad? a Italia le jugó o sea Lippi le hizo un juego que no se esperaba a los alemanes fue cambió totalmente la estrategia de Catenacho y fue un juegazo que le hizo a Alemania este fue el mundial de la Superbrasil que Holanda sacó ese fue no lo sacó Francia lo sacó Francia lo sacó Zidane lo sacó Zidane el sombrerito que le hace Zidane solo el sombrerito que le hace Zidane creo que ¿quién fue? era el equipo de Zidane River ese partido fue el 30 de junio del 2006 ¿cómo se llama el loco de Brasil que es violento hombre el mundo el mundo el que ganó libertadores hombre el que se cuenta con la copa ¿quién este? ah este Melo Felipe Melo que aquí hasta los que se dio una roja en ese partido a la Superbrasil era el que la Superbrasil o sea Brasil no podía perder porque estaban todos los jugadores top Francia Francia lo Francia lo eso fue el mayor del 2006 fue ese partido eso fue eso fue la mayor en el 2010 en África en África ¿qué cosa? no lo de lo de lo de lo de Felipe Melo lo de Felipe Melo no Melo se jugó en el 2006 creo que Melo no fue en el 2010 ok lo de Felipe sí sí pero bueno aquí el campeón fue Italia de penal Italia nada que ver a lo de Felipe Melo fue en el 2010 que le metió entonces fue contra Holanda porque Felipe Melo lo recuerdo que contra Holanda se comprometió a Brasil no me acuerdo del baile que le dio Francia a Brasil en esa semifinal fue apotiósico Ronaldinho venía de ganar la Champions con el Barça en París y fue ese mundial de Ronaldinho a Inglaterra del tiro libre fue ese mundial el de antes el de Inglaterra fue el Corea Japón que la ganaron el gol de Ronaldinho que ganaron sí que fue que fue Inglaterra fue el 2002 fue el 2002 tenía tenía el pelo corto en ese tiempo y jugaba en el PSG claro y era un chiquillo y usaba un suéter como 3XL exacto sí aquí ya Ronaldinho Ronaldinho el mejor del mundo y de la eternidad era en este equipo de Alemania claro acababa de ganar la Champions con el Barça en París venía el otro equipazo estaba Adriano creo que estaba Adriano en ese equipo el emperador estaba volando en Brasil era un equipazo pero el problema que estaba en la defensa Roque Junior hasta que mundial jugó Tafarel 98 o 2002 no me acuerdo el jugó hasta Tafarel creo que creo que quedó campeón en el en el 2002 Tafarel como que se llamaba Roque Junior como que se llamaba el otro central el blanquillo Aldair Aldair estaba Aldair Tafarel el 2006 no era Aldair era este Edmilson no hombre no 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 ya sé de qué estás hablando el que jugó Lucio Lucio Leverkusen Lucio Leverkusen ¿Quién jugaba de central en Brasil? Juan Juan o sea es que era el equipón pero los centrales para los Tigres hermano para los Tigres Dida es un porterazo o sea no no para mi vida nunca fue un porterazo la noche por la defensa pero por su portero no disculpan lo siento acuérdate que la opinión de la de mayo la respeto yo sí la respeto disculpa hermano ok ahora sí Juan y Lucio dice ahí sí claro Juan y Lucio corte que con eso que mundial pretendía ganar Brasil con los centrales y Lucio no era mal central Lucio era buen central era buen central en el Bayern Leverkusen además que Juan y el otro que tú mencionaste eran centrales normalitos o sea no eran fuera de serie malo como que malo no eran malo es Maguire pero él era centrales no pero tú te pones una cara mínimo Maguire es buen central y lo quiere regalar sí me pone una cara como si yo estuviera mintiendo lo quiere cambiar por Araujo porque lo quiere echar y ahora dice que ahora te mira te mira mal ahora me pone cara porque digo que más malo es Maguire Juan y Roque Jr eran normales fernambucano un niño ah chuso sí el niño que tenía tenía de hijo al Madrid pero quién defendía pero quién defendía ese era el problema no pero yo yo me acuerdo una corrida de Riveri por la banda por la banda derecha y le puse tenía loco el lateral lateral izquierdo de Brasil pero madre mía Francia le dio un baile era Roberto Carlos era un baile que le dio Francia que yo no lo podía creer yo no podía creer ver lo que estaba viendo Hugo nos aclara también que es importante fue el primer mundial de Cristiano y de Messi correcto los laterales el director era Maradona no no el 2006 el 2006 era Pekerman y no quiso poner a Messi y ese fue el mundial de Riquelme ese fue el último mundial de Riquelme cuando Riquelme usaba la 10 y Messi usaba y ese fue ese fue ese partido contra Alemania fue el que le criticaron mucho a Pekerman porque sacó a Riquelme cuando tenía cuando exacto cuando tenía que Argentina aguantar el balón y tener la posesión quita al que le pueda retener el balón al mago al mago o sea quitas a quien te puede matar el tiempo Alemania y ahí se murió ahí se murió ahí está dice lateral de derecho Cafú central de Lucio Roque Juni lateral izquierdo Roberto Carlos entonces Messi no jugó aquí Messi jugó Fegelme no Messi estuvo en el aino pero nunca no creo que no jugó en ese mundial sí yo creo que sí jugó ahí se va algunos minutos sí 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 no fue figura pero sí jugó en esta no jugó mucho te acuerdas también porque venía una lesión por eso que no pudo jugar la final de Francia la final de París de la Champions él no pudo jugar por lesión y venía una lesión y el mundial cae ahí mismo entonces él no sí jugó sí jugó sí creo que para ese partido jugó para la Alemania pero ya era tarde claro ok ahora sí vamos para el mundial africano mundial muy chévere campeón España primer yo tengo anécdota yo tengo anécdota de ese mundial primer mundial en África el Waka Waka no era la canción del mundial o sí no sé ese mundial tenía bastantes particularidades no había como muchas muchas cosas llamativas las bubucelas las bubucelas las bubucelas ah sí mira ahí dice acaba de decir Newsting que Messi en 2006 metió dos goles no recordaba verdad que sí sí a todos los mundiales que fue anotó goles sí bueno esa parte bueno qué bueno te están diciendo a quién a Serbia y Montenegro 6 a 0 ganó 6 a 0 gracias bueno ya estamos en el 2010 yo tengo dos anécdotas de ese mundial del 2010 a Yabulani ajá dígame yo no yo no vi ese yo la parte la primera parte del mundial yo no la vi aquí en Panamá yo estaba a Yabulani la primera parte del mundial yo no la vi aquí yo estaba yo estaba mi primo se casaba en Francia y me dio por hacer un eurotrip y la primera parada yo la hice en Holanda y cuando llego cuando llego a migración el tipo de la migración me dice vas para vienes de Panamá yo que sí vas para Sudáfrica yo que no y yo le digo pero por qué me preguntan si yo voy para Sudáfrica yo voy a hacer un eurotrip me dice no no sabe la cantidad me dice sabe la cantidad de los vuelos de Panamá las cantidad de personas que han pasado por aquí de Panamá que vienen de Panamá y van para el mundial o sea Panamá se acordaba de tanta gente que pasó por Amsterdam para poder hacer conexión para Sudáfrica Sudáfrica y la segunda que me acuerdo estaba en Londres y jugaba me metí a un bar dando vueltas por ahí solo me metí a un bar a ver el Inglaterra Estados Unidos y empieza ganando Inglaterra ganando Inglaterra con gol de Steven Gerrard 1 a 0 y en el segundo tiempo Estados Unidos con gol de Donovan con un horrible Green el portero de Inglaterra hace una torta grandísima y se deja meter un gol de Donovan y me acuerdo que en el bar donde yo estaba habían 4 norteamericanos o sea un bar lleno de ingleses y 4 norteamericanos y los 4 norteamericanos empiezan a cantar el gol o sea todo el bar callado empieza a cantar los norteamericanos el gol y decían USA USA y viene la mesera le pone la cuenta a la mesa y le dice el tipo pero si yo no te he pedido la cuenta me vas de mi fiesta no la misma mesera le dice te estoy salvando la vida así que paga yo quedé impresionado de ver eso como se vive el fútbol en Inglaterra y lo que no ves en los detalles lo ves afuera claro son las dos que me acuerdo muy muy bien de ese mundial y en Barcelona y en Barcelona un bar en Barcelona jugaba Argentina con Grecia y el bar no se cabía a nadie es más la gente pegaba los hilos así lleno de camiseta de Argentina viene el partido de Argentina que fue el gol de Palermo el primer y único gol de Palermo en un mundial jugaron 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 Kevin Prince para Ghana y Geron para Alemania y ahí podemos recordar el tronco el cono Italia eliminó en primera ronda porque ya venía la maldición del campeón y la palomita de ahí fue la palomita de Van Persie ¿no? no fue en el Brasil fue en Brasil fue el juego que enfrentaba casualmente a España en Brasil y el desquite que fue el desquite de Holanda contra España Ghana versus Uruguay fue épico recuerdan el gol de Chabalala acabo de leer por ahí por ahí te comenta para no tener confusión claro que sopame que trefe el el loco Abreu obviamente porque en ese partido casualmente contra Ghana ¿no? Maradona en el banco y Messi en la cancha un lujo pero Alemania aterrizó ese lujo ¿no? Alemania le dio un repaso táctico dice con Joaquín feo ese mundial muy anticlimático que fuera en clima frío el Yabulani parecía una bomba se hacía para todos los estadios sin terminar bueno bueno si tú si tú dices que fue lo que dijo si tú dices que era mucho frío agárrate de catar porque ahora la gente que va a catar la va a pasar ahora va a ser calor recordando los mundiales y la mascota viendo quién puede superar a la hip pero tú sabes que es ¿no? sabes que es la mascota ¿qué significa? ahora vamos ahora vamos para allá todavía no es un momento solamente recordando que estamos recordando los mundiales y la mascota yo también estoy preocupado con el señor Anel si nosotros decíamos que era un fantasma pero ya nos dieron que no es un fantasma no pero entonces la cosa tú preguntaste cuando inició el podcast que si eso por qué la gente de Boca se estaba riendo y todo lo que pasa es que en la hinchada de Boca cuando River se fue a la B salió un fantasma con B rojo y ahora ha salido nuevamente con esto y ha sido meme ok la gente de River hoy no duerme la gente de River hoy no duerme porque han tenido todo el día los memes de la mascota de catar recordando las mascotas señor Anel señor Rigo Rigo lo único que he sido que he preocupado después de ese Europe Trip tú te fuiste a hacer exámenes médicos de todo ¿no? ¿por qué? no 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 yo te estás escuchando que los países que tú fuiste que son países candela y siempre siempre aclarabas que estaba solo ah no 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 yo dije que el partido yo me fui a un barrio porque en Europa es living la vida loca no 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 deja la cizaña que eso no trae diversas por experiencia Rigo sí 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 pero a mí no me va a llevar al córmelo sí 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 ese sí ese sí era feo Fuleco Fuleco está pretty loco no Fuleco está pretty Fuleco está parece como el Pokémon está mejor que varios loco te digas la clave no 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 claro que sí claro que sí el de Italia está mejor está mejor que el de Italia para mí Italia se está ganando el 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 premio el premio obviamente aquí ya recuerdan no era penal María dice Brasil no Brasil le fue horrible en este mundial no era penal María Julia aquí a Brasil le fue como en feria este partido no lo pude ver yo lo vi y era y era una tras otra y la gente llorando la gente llorando en el estadio no qué fuerte qué fuerte sí creo que uno de los momentos más vergonzosos del fútbol pero bueno también fue donde se desnudó al globito Felipe Luis no Felipe Luis bueno David Luis David Luis David Luis David Luis David Luis David Luis así que yo creo que la goleada lo único que yo era recordar era Felipe o no Felipe era el técnico de esa selección ¿no? sí 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 Felipe bueno Felipe lo que hizo se equivocó en salir demasiado abierto contra Alemania demasiado regaló la media cancha y yo te voy a decir una vaina como se dio el partido y ese jugado Brasil con 18 jugadores en la cancha si le hubieran hecho los mismos 7 goles hermano no lo no lo creo creo que creo que el planteo me ha metido a los 23 jugadores y con todo y Felipe y luego a Galo y todo el mundo en la cancha yo sé que vas a hablar yo sé que vas a hablar este es tu momento Costa Rica este es tu momento Costa Rica fuerte el aplauso venga este es tu momento Costa Rica este fue el mejor el mejor mundial de CONCACAF para un equipo de CONCACAF si si oh Larisa Riquelme Larisa Riquelme si 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 bueno está como para mudarse en Paraguay Ricardo Knight saludo dice que Bélica campeón no lo creo pero en este mundial quien fue campeón señores Alemania 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 contra Argentina cuando y como ayerano con el orto roto si 1 a 0 no si 1 a 0 con gol de con gol de de Godze de Godze que no iba Mario Goetze bueno como seguía yo lo digo Goetze en Estados Unidos en Alemania le decimos Goetze ok perfecto así como Neuer en el Newer el aeropuerto Neuer con todo respeto Luis FCB no hay comparación papá no hay comparación con el mundial de Costa Rica no 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 en Luis FCB vamos a ser serio de que USA ganó el tercer cuánto equipo había exacto y 1930 los equipos eran invitados 30 y 36 fueron invitación y habían como 6 equipos nadie nacido no no su respeto a Costa Rica a veces nuestros amigos de México se molestan conmigo cuando digo este es el mejor mundial de un equipo de CONCACAO el que más ha ido el que más estrella tiene el que más goles ha metido el que más este es el mejor mundial no solamente por los que lejos que llegaron sino contra quién jugaron y no solo esto no solamente con los números que son fríos sino por la sensación visual que daban en la cancha oye oye Uruguay de Suárez o sea jugaron con equipo jugaron con equipo fuerte fue un buen o sea y fue fue el antes y después de Keylor Nava porque Keylor Nava estaba en el levante en ese equipo en ese tiempo antes de llegar al Madrid entonces fue verdad que fue el mundial de Keylor y de ahí vino también la desgracia de Messi que Messi hizo todo bien en el mundial y quedó altamente criticado por hacer las cosas bien pero más criticado Keywain no sí pero en realidad que le dieron palo y que le han hecho el ángel sí 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 pero al pipa fue Messi pero al pipa lo que vimos sabemos que Keywain es el que lleva el que lleva culpa sí sí a mí me acuerdo las declaraciones de Mascherano cuando jugaron contra Holanda en la semifinal y dice que jugó con el ano roto y el saltito sí 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 y literal sí fue sí fue cierto un desgarro ¿no? sí un desgarro Eric Eric calma yo sé a lo leo que ha llegado México todo bien pero lo que hizo Costa Rica en el 2014 no tiene comparación con ningún equipo con Kaká como lo quieras poner aún así lo hubieran ganado en el 94 esta tanda de penales al Rumanía no se compara porque es los rivales lo que se esperaba ahí había otro tier no no te lo puedo decir ¿quién era? Inglaterra te lo puedo decir de la siguiente manera no puede ser de Costa Rica va para allá pero te lo iba a decir de la siguiente manera nadie daba nada por Costa Rica en ese mundial ¿y sorprendió? Uruguay y estaba Uruguay en ese grupo estaba Italia Italia pero acuérdate que ahí fue ahí fue la maltención de campeón ahí continuaba entonces nadie daba por Costa Rica no esa fue la de Italia fue en el 2010 ellos fueron campeonatos en el 2006 pero acuérdate que la de África fue no la de España España ahí sí se fue primera vuelta se fue con el grigotón del bosque primera vuelta ajá pero esa no fue la del mordisco la del mordisco de Luis Suárez en el Brasil sí aquelini sí aquelini que fue contra bueno el campeón del 2010 fue España que ni siquiera lo mencionó sí 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 exacto pero el pecho incluida ¿no? del holandés de John de John ese mundial lo disfruté mucho pero bueno ese creo que Costa Rica estaba en el 2000 creo que era Italia Uruguay y no me acuerdo de otro equipo que era ese era el grupo de ¿Inglaterra no era? no no creo que no creo que era Inglaterra espérate para aquí la gente me puso los grupos espérate Italia Uruguay Inglaterra era Inglaterra era Inglaterra imagínate y pasó sí claro ahí dice Cristian Solano Italia Uruguay Inglaterra Grecia Holanda y no perdió ningún partido claro es que eran los rivales de calidad de rival hermano yo entiendo pero ese día no sé que se comieron la semilla el ermitaño mira mira y es más te lo digo una vez el primer partido el 24 de junio quedó 0 a 0 con Inglaterra después jugó después jugó no miento disculpa a ver espérate espérate que me estoy equivocando yo aquí estoy cometiendo un error aquí dice Alan Roa mientras tú buscas ahí entiendan que nunca hubo en la vida un grupo de tres campeones del mundo salir vivo de ahí importante mira disculpa casi misión imposible hermano mira 14 de junio juego inaugural Costa Rica Uruguay Costa Rica le gana 3 a 1 Uruguay primer partido segundo partido 20 de junio Costa Rica le gana 1 a 0 a Italia 24 de junio Costa Rica empata con Inglaterra 29 de junio octavo de final Costa Rica se enfrenta con Grecia y gana en tanda de penales 5 a 3 y 5 no 5 de julio se enfrenta a Países Bajos Holanda y pierde en tanda de penales o sea se fueron a penales se fueron a penales y ganó Holanda 4 a 3 o sea ese fue los números lo dicen las estadísticas lo dicen que lo ornaba como el gran protagonista ¿no? y que fue lo que le valió su contratación por el Real Madrid porque en el Levante ojo nadie conocía a Keylor Navas antes del mundial 2014 nadie y que me vengan a decir lo que quieran lo malo nuestros amigos Tico pero nadie sabía que lo ornaba todo el mundo sabía que era el Levante sí que era el corte de Costa Rica y demás pero de su gran valor obvio tú te refieres al gran valor a ser el gran protagonista ¿no? exacto y el Levante es un equipo un equipo mediatal para abajo en España y mira tú o sea fue el mundial de Keylor dice The Red Master yo fui al mundial y estuve en el de Costa Rica versus Italia un calor infernal en Pernambuco Italia vieja y Balotelli de mal humor y Pirlo en el bando tomando 5 litros de agua ve que la calor era otra cosa horrible y ese fue el mundial de Pinto porque Pinto Pinto fue verdad que le jugó los 3 partidos de tú a tú de los 4 pues de tú a tú a todos 4 o 5 partidos que fueron los que jugaron Holanda de Schneider o sea Holanda de Van Persie nos jugaron contra cualquiera y Jame 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 Rodríguez que se pegó también que quería eliminar contra Brasil que Brasil venía en bomba y le ganó a Colombia y después ya el sufrimiento que nosotros conocemos ¿no? el 7 a 1 que le metió Alemania Gran Mundial lástima por Brasil y una cosa gente de México yo soy de Panamá ¿ok? no soy de Costa Rica pero es mi opinión y para mí para mí para mí reitero para mí es la mejor representación de un equipo con Kaká en un Mundial la de Costa Rica para mí muy difícil de superar para mí si México quiere superar eso para mí mínimo tiene que quedar campeón de un Mundial y se acaba esta vaina para ese nivel yo veo la proeza de Costa Rica tú puedes tener tu opinión muy diferente a la mía y ambos seguimos queriéndonos con cariño Luis FCB estoy de acuerdo contigo sí para mí sí fue gol de Yepes bueno sí fue gol de Yepes en ese partido es que también hubo polémicas arbitrales para Brasil en ese Mundial no solamente no solamente esa bueno vamos a seguir con otro Mundial el mejor al que me quieren planchar no van a planchar a Sivaca no van a más Savivaca 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 mire esa mascota bien bonita es la mascota que estaba vestido de Panamá señora en el valletero hasta lente tiene ninguno tenía lente creo que tengo que ir hasta el 70 con Juanito para tener una mascota bien costumizada pero ahora porque están bravos con Putin quieren eliminar yo no un metro una metro no cabe ahí hermano todo está bien está bien Sivaca no fue con una metra hermano lo bueno es que nuestros amigos de afuera no saben lo que estamos ahora hay una guerra para que si 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 le damos larga nosotros mismo le estamos dando larga saltemos a otro tema como los grupos del mundial y se acaba el tema ok créeme que se acaba el tema Rafa Márquez jugó el quinto mundial su quinto mundial no el quinto partido no el quinto partido pero porque eres así jugó el quinto partido no lo jugó hermano eso no tiene nada malo tan candela ahora mismo en el chat y tú le vas a meter más gasolina no hermano yo nada más dije que Rafa Márquez no jugó el quinto partido eso no tiene nada malo oye México jugó el quinto partido eso no es un tema si México ya jugó el quinto partido que Messi que Messi y Ronaldo si no se lesionan su quinto mundial y dicen que en ese mundial ah pero ya está ahí con Zavivaca ¿no? antes me le mencionaron a Neymar fue en el 2014 disculpa sí borro casé ok Zavivaca Zavivaca oye oye mami déjame dame hablarle a ¿quién es que tengo que hablarle aquí? a Putin no el dueño de la FIFA ¿cómo se llama? ese se llama Fantino 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 Infantino mírame bien Infantino ya te has metido en vainas que no te deben de meter no me toque a Zavivaca ni trates porque estás bravo con Putin eliminar el mundial de Rusia no me eliminen a Zavivaca por favor porque esa es la única historia mundialista que tiene Panamá así que vamos a borrar ese mundial porque estamos bravos con Putin déjate de vaina que me arrebato Zavivaca no Zavivaca no Infantino déjame a Zavivaca en paz yo por cierto estoy peleando con él y yo no he comprobado esa información ¿cuál? si eliminaron a Zavivaca hoy en la prevención no lo va o sea después todo el choque armado para que se salió esta veta para Fernale aquí la hemos hecho gracias que por 6 se cabreó porque no salió Zavivaca en el vaina ese del sorteo si lo bueno entonces y la nueva es nuestro amigo la la GIF Gasper Gasper y díganle como quieran que honestamente viéndolo bien con unos ojos más objetivos y haciendo el recorrido gracias a la producción de Danny Clark no es la macota más fea ni la más rara incluso ni la más rara puede quedar entre las más decepcionantes la diferente para mí para mí es muy espiritual la verdad y disculpe que vaya por ahí seguro le falté respeto